Ya habido un tratamiento con una tomita más suave que se llama Solo Alguien Como Vos Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Que me haces cambiar el rumbo mil veces en un segundo Son los latidos de tu corazón De tu corazón Ahora solo sé si es que algo sé y es que yo no existo Sincronización Andrea Oroz De tu corazón De tu corazón De tu corazón De tu corazón De tu corazón